La verdad es que partimos ya, ya lo mencionamos, es estar juntos cabrón, desde el lugar en donde nos toca estar. Dejamos todo, de esa manera no tienen chance, el equipo, pensemos en el equipo, y hoy el equipo es el que gana, hoy es el equipo que se pone de vuelta ahí, en la lucha. Estuvimos ahí de compañeros, no solamente tres personas, 11, no, las 30 personas que están aquí, entonces juegamos y juntos cabrón, ¡dale! ¡Una, dos, tres Santos! Es el Club Santos Laguna y se ha convertido en uno de los clubes más respetados de México. ¡Ale, mi cepillo! ¡Gol! Jugar aquí imprime un ADN especial, tal vez por competir en medio del desierto. Pasan cosas difíciles en el desierto, pero después la gente encuentra cómo readaptarse, y de esas cosas difíciles, hacer grandes proyectos y grandes proezas. Tal vez por haber sufrido varias transformaciones y alguna crisis. Este ADN lagunero también se ha reflejado en éxitos, logrando un estilo de juego que marcó una época. Con una fórmula de grandes fichajes y talento mexicano, han conseguido ocho títulos hasta la fecha. Todo esto, sumado a una liga donde existen clubes centenarios, hace de ello una lucha que como si de David contra Goliat se tratara, el Club Santos Laguna haya vivido mucha historia en poco tiempo. Santos, el equipo Zandista, el equipo de Torreón, el equipo de la Comarca Lagunera, es campeón del fútbol mexicano. Este es el gran gigante, el gran titán, el Coloso del Norte. Todos los partidos son una obligación. Tenemos que ganar mañana, como sea, hermano. El legado del club debe seguir creciendo y el día a día del Santos continúa. Con una plantilla muy joven, basada en una fórmula. Alejandro en el 2006 traza un plan estratégico. Ahí se determina tener por tercios al plantel extranjeros, canteranos y mexicanos que vinieran a reforzar, hacer esta inversión importante en fuerzas básicas. Y no es que tenga que ser 33, es decir, tiras a estar por ahí. Que por diseño entendemos que es la combinación que la región puede maximizar y puede realmente trabajar con ella. Entonces, partiendo de ahí, nosotros así competimos en fuerzas básicas. Competimos con jóvenes, con menores. Pareciera que siempre están en desventaja, pero a final de cuentas es a lo que nosotros le apostamos. Y un director técnico experimentado, Pablo Repeto, ha sido el elegido para que este legado continúe, en la temporada que el Club Santos Laguna cumple 40 años. Bien, dale, gobea, aparecé vuelta. Ya está, ya le perdiste el resultado. Dale, ¿qué vas a bajar la cabeza? Pero una serie de lesiones y resultados adversos hacen que el club y su cuerpo técnico vivan bajo presión, abriéndose un interrogante en la comarca lagunera. Y es que se empieza a tambalear, Repeto o no. ¿Es el uruguayo el indicado para devolver a la senda histórica del triunfo al Club Santos Laguna en el año de su 40 aniversario? Dale, 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 tenés que va a estar picando, dale. Estos partidos se ganan con los 11 en los 90 minutos. Jugamos para jugar la primera pelota como la última. El primer minuto como el último y después vemos qué pasa. Pero es hoy, hoy y el resultado. Soltó para el abujo, centro para el abujo. Yo creo que en el comienzo hay algunos resultados que no se dieron, ¿no? Sobre todo en la League Cup, ese partido con Orlando City, que lo estábamos para ganar y en la última jugada nos terminamos perdiendo, fue algo doloroso. En los dos partidos creo que fuimos superiores a tanto Houston como Orlando. Bueno, a lo mejor Houston en el primer tiempo jugó mucho mejor, pero no creo que era para regresarnos en la primera ronda. El árbitro silba al final del partido. Nos vamos a penaltis. Raúl López en dedos. Tienen dedos. Y la bola en dedos. Jodida la situación, evidentemente, cuando los resultados no se dan. Pero por eso hay que estar aquí. Porque aquí es donde ves que realmente se parten la madre todos los días. Están ahí unión, respaldan al técnico. Ahí va, ya limpiala, limpiala ahí. Ahí va, ahí va, limpiala, limpiala. El club está cumpliendo 40 años, había altas expectativas. Se arma un plantel bastante competitivo. Y pasa esto, entonces te metes en una espiral muy jodida de frustración, de presión. Después de que el equipo regresó, vimos grandes juegos como contra Cruz Azul, contra Tigres, que creo que tampoco se debe haber perdido. Son partidos que no se explican cómo los perdés. Con Tigres, que vos sabés que no, no, si no los liquidás, si no los mataste, te puede fallar una, la otra no te perdona. En esta de Tigres, Guiña, que mete el balonazo al área. ¡Pelota, limpia, no es gol! ¡Gol! Yo creo que sí dimos ventaja los primeros partidos. Más allá de que sacamos las primeras tres fechas, sacamos cuatro puntos. No éramos el equipo que quizá fuimos después un poquito con Cruz Azul y con esa racha que tuvimos. Obviamente, si no las mantenés, la regularidad te pasa lo que nos ha pasado a nosotros, que está a mitad de tabla. Pero perdimos puntos que nos están costando, obviamente. Pero con la calidad, no solo técnico y táctica, sino con la calidad humana de estos jugadores, para mí es cuestión de tiempo que le demos la vuelta. Esto de resultados, y esta confianza está, sobre todo en los momentos, hemos tenido algún resultado muy feo. Y la verdad que quizá uno puede caerse, pero si no te levantas solo, te levantas, el club te levantará vos todo el entorno, y no todo el entorno, que es un entorno ganador. El funcionamiento del equipo ha ido para arriba, y creo que eso es lo más importante. Que a pesar de haber recibido golpes duros, y críticas duras también, y que la afición esté enojada, porque así pasa, creo que por hoy el equipo va para arriba, y creo que va a seguir más para arriba todavía. No sabemos qué va a pasar en el futuro, porque el fútbol es muy dinámico, y hay muchos cambios. Bueno, ojalá que podamos seguir en esta línea de crecimiento, que nos posibilite seguir logrando resultados, y ser protagonistas, y que Santos esté a la altura de lo que es su historia. ¿Tenemos con qué? Tenemos centrales, Feli, que ahora estamos viendo el partido, juegan un rato. Tenemos laterales como Omar, que tiene un futuro increíble. Tenemos Jaro, que va goleador. Tenemos un buen equipo, por eso no hay duda. Después hay que llevarlo a los fines de semana. El resultado adverso contra Tigres no empaña los preparativos de un día muy importante en la comarca laguna. Es un buen día hoy, celebramos el 40 aniversario, estamos felices, expectantes, es un día que te permite recordar a toda la gente que construyó esta historia. 40 años se dice fácil, pero el mote antes y la frase del club era, poco tiempo, mucha historia, pero ahora ya no es tan poco tiempo. Entonces es importante hacer un alto en el camino y agradecer a toda la gente que estuvo. La comarca lagunera somos una zona privilegiada de contar con un equipo de primera división como es el Santos. Genera un sentimiento, genera economía, genera muchas cosas, genera que se hable de la comarca lagunera. Pero creo que es un gran reflejo de la grandeza de la laguna, del lagunero, de su lucha, del poder hacer en el desierto extraordinarias realidades. Y aunque es una ciudad joven, ha encontrado en Santos un símbolo de representación. Santos representa en muchos sentidos lo que aquí acontece todos los días. El club está trabajando en un gran evento que tendrá lugar antes del vital partido contra Pumas. Títulos de liga de esta escuadra. Pues ya estamos listos para todo el tema del aniversario, particularmente la parte de la visita de exjugadores y personalidades. Bienvenidos a nuestro partido de aniversario. Vamos a tener una gran fiesta hoy. Vamos a tener ahorita ya en 20 minutos la firma de autógrafos de Oribe Peralta, Carlos Ezevedo, Patín Reyes y Pedro Muñoz en Plaza del Aficionado. Desde Chihuahua apoyando a los guerreros, 3-0 ganamos hoy. Desde Monterrey venimos a apoyar a los guerreros. Desde Chihuahua venimos a apoyar a Santos. Guerrero toda la vida. Guerrero toda la vida. Yo recuerdo a Oribe en las diferentes etapas en las que estuvo en el club. Inclusive como aficionado también. Siempre competitivo, siempre deseoso de trascender, siempre deseoso de seguir aprendiendo. Hoy lo veo como una persona muy madura, reflejando los valores del ADN guerrero en todo momento. Su ejemplo es muy claro, sí, sí lo consideré de esa manera. Pero no dejaría de visibilizar otro tipo de ejemplos de guerreros. Yo te diría un Omar Campos, que llegó a los 13 años aquí, 12, 13 años, y que de ahí tuvo que transcurrir su vida probablemente sin su familia, lejanos de su ciudad de origen. Me parece un ejemplo excelente de un guerrero. Hoy estamos celebrando los 100 partidos, como pueden ver en este cuadro que queremos presentarle a Omar y a su familia, al Rayo. Eres el jugador tenterano que más rápido ha cumplido 100 partidos. Se puede decir fácil, pero todos los que estamos aquí sabemos lo que te costó, sabemos el sacrificio que has hecho, el esfuerzo que ha hecho tu familia, la confianza que han depositado en nosotros y en tus compañeros. Y es de verdad un gusto poder celebrar hoy contigo, con el equipo y con tu familia este día. Muchas felicidades. Siempre desde como los 5 años mi esposo lo metió a jugar y desde ahí empezó, como que poco a poco ya empezó su carrera. Y de ahí pues mi hijo siempre fue un niño alegre, juguetón y sobre todo con el balón en el pie, siempre. Fue a Torreón a los 14 años, era algo que él quería y lo apoyó. Y el día que partió, no, la verdad yo me destrocé por completo porque pues eso es parte de mi hijo, de que ya no le iba a ver, ya no le iba a cuidar, ya no le iba a llevar a sus partidos. Para mí fue muy duro. Yo en el aeropuerto la verdad no, ni una lágrima. Estaba llorando su mamá, mi mamá, sus primos que lo fueron a despedir. Todo el mundo estaba llorando, él llorando. No, yo me tuve que aguantar ya. Llegando a casa así, lloré hasta que me cansé. Él llegando allá, lloraba diario, me marcaba diario llorando. Papá, me quiero regresar. Pero dije, no, hijo. Y yo dije, pues teme a mi hijo porque pues está sufriendo, le dice, no, dice. Pero poco a poco fui asimilando y me dice, un poquito dura. Dije, no, pues, ya es para bien de mi hijo, o sea, adelante. Me hablaron del club, este, oiga señor, le vamos a regresar a su hijo porque llora mucho. Y yo les dije, no, ahí déjenlo, llorar no se va a morir, ahí déjenmelo. Él escogió esta carrera. La verdad yo veía muy difícil que llegara a primera división a debutar. Yo siempre le he dicho, echarle más ganas, hijo. Está chavo, todavía te falta mucho que recorrer y te quiero una selección. La recompensa es que está donde está, con los pies en la tierra. Estoy muy agradecido por este club, que la verdad me ha dado todo. Desde que llegué me ha tratado muy bien en Casa Club. Y nada, también contento con mis compañeros que siempre me han respaldado. Que la verdad que es una familia muy bonita y nada, pues a ganar hoy, que es una bonita oportunidad para estar arriba en la tabla. Para ponerle la cerecita al pastel de este día lleno de celebraciones, el 40 aniversario de tus 100 partidos, tenemos aquí al señor Oribe Peralta y estamos muy contentos de tenerte y nos gustaría mucho recibir unas palabras. Eso es el reflejo de una constancia y de un trabajo de todos los días. Y esa es la única manera en la que yo conozco, o la que yo descubrí, con la cual se podían hacer las cosas. Si quieres tener resultados excelentes, trabaja todos los días, esfuerzate todos los días, por cual sí. Somos privilegiados de jugar conmigo. Hay mucha gente que se parte el alma en la calle. Nosotros hacemos lo que nos gusta y aparte nos pagan. Y nos pagan bien. Tienes que ser agradecido con la profesión. Y la única forma de dignificar esa profesión es darlo todo dentro de la cancha. Hoy le queda mucho por crecer y estoy seguro que vas a conseguir cosas muy importantes a nivel internacional. Estoy convencido de eso. Muchas felicidades y mucho éxito a todos. Les vaya muy bien hoy. Vale. Un reconocimiento a la gente que ha participado en sus 40 años de historia y una gran celebración con su afición. El guerrero es un sentimiento que te lleva en el cuerpo. Darías toda mi vida, José García, dale, llévelo. Festejar, lo bueno, lo bueno hay que festejarlo siempre. Mi primer gol con Santos, obviamente es especial. O sea, jugar tu primer partido en casa contra América y meter el gol del triunfo casi al final. Entonces, es comenzar bien, con el pie de derechos. Y obviamente ya después, ¿no? El gol del campeonato, los goles en el siguiente campeonato. La verdad que hay más cosas que festejar en los ocho años en Santos. Los vierceis que tenemos de corticia con ellos. Corroborar jugadores, Jared Burgetti, Oribe Peralta. Entonces hay que ponerlo considerado ahí también para el tema de la silla. ¿Dónde vamos? ¿O cuál viene? ¿Qué talla de jersey eres? ¿Grande, mediana y chica? Este es grande. ¿Eso es? ¿Igual? ¿Grande? Prueba, te lo hacemos. ¿O te la pruebas? Sácate de nuevo en el baño. ¿Es un pariente odontólogo, pero te gusta cancha? ¿Sí, no? No son así, sí, es verdad. Sí, es un pariente odontólogo, me da sorpresa. Sí, es verdad. Me da la sorpresa. La hora de la verdad se acerca para los jugadores y los nervios empiezan a sentirse en el vestidor del Santos. Torreón, como uno de los componentes de la comarca lagunera, está cumpliendo ahora 120 años. Y eso quiere decir que si Santos está cumpliendo 40, un tercio de la vida de esta ciudad lo ha vivido de la mano de Santos. Este es el Estadio del Santos Laguna, el Estadio Peruana de Torreón. El mercado de los jugadores empiezan a sentir esto para los jugadores jamás. En el medio tiempo se revela la placa, los jugadores, directiva, exjugadores, todo más traído. Sí, exacto. Pedro Aquino se rompió al intentar perseguir al Toro Fernández en esa acción. Preciado, Brunetta, va a escapar Brunetta, ahí está el semiso para Emerson, por la derecha va un presoro, Emerson, que va a ser el ganador de la Copa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Santo Baguna! ¡Vamos! ¡Santo Baguna está derrotando a Puma! ¡Gol! 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 Trabajamos dos días y lo que me dicen oficios, en este caso el padre, de que lo tienen pactado como dos días trabajo fuerte, trabajo fuerte y ya mañana volvemos otra vez pero ya a Cali. ¡Gol! 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 El avance en la recuperación del capitán Carlos Acevedo hace que la rivalidad en la portería crezca cada día. ¡Impresionante! ¡Impresionante lo de Acevedo! ¡Qué jugador! Se empezó a tocar el hombro, le empezó a sentir una pequeña molestia. Muy bien, excelentemente bien. ¿Qué vamos a hacer? ¡Gol! ¡La Juna está salvando al equipo de Santos! Uno llega a cualquier lugar buscando integrarte lo antes posible. Creo que he tenido altas y bajas en mi carrera deportiva que me ha hecho forjar un carácter que me ha definido, creo que considero yo como un guerrero, como alguien que lucha por sus sueños, como alguien que no se da por vencido. No ha sido fácil mi carrera, mi estadía aquí, pero siempre hay un motivo por el cual luchar y yo me aferré a eso, a que mis hijos me vean en una cancha disfrutando y enseñarles que a pesar de la adversidad siempre va a haber algo por qué luchar. Y la baja de juego deportiva de Gibran Lajud hoy, repeto, dice, me la voy a rifar con el canterá. ¡Espáldalo! ¡Espáldale! ¡Bien! Desde que venía de balonero a los 12 años, fíjate. Era de San Osvaldo, de Spider, del Charly. ¿Y ahora te toca? Ojalá, ojalá, a ver qué pasa. Mientras, el cuerpo técnico de Pablo Repeto toma oxígeno con este resultado frente a Pumas para encarar la recta final del torneo mexicano, donde va a necesitar de más momentos como este. Sí, sí, es difícil. Uno empieza a mirar hacia atrás y decir, bueno, en los desarrollos, en los partidos, y no, que no se tome como una excusa porque somos críticos, ¿no? Yo como cuerpo técnico, todo mi cuerpo técnico, somos todos críticos, acá no es que no hay crítica, ¿no? Pero sí, empezamos a mirar y decimos, bueno, con qué poquito más estábamos mejor posicionados porque estamos con tres puntos más que pudimos haber, creo que, merecido. Porque el fútbol, si bien no es merecimiento, ahí tiene que entrar la pelota en un marco y no entrar en el otro. Pero yo creo que cuando vos tenés cosas positivas, como vemos, si las fortalecés, yo creo que el resultado viene solo, ¿no? A mí me ha tocado en mi carrera tener momentos, y pongo siempre el ejemplo del último equipo que terminé logrando el objetivo, que en la primera fecha también me costó, y era algo parecido, ¿no? Dominás, partidos que tenés que empatar los perdés, partidos que tenés que ganar los empatás, y ahí está la diferencia, porque esto es por puntos, y dos o tres puntos en este campeonato te posiciona arriba, como nos pasó el otro día, ¿no? Una expulsión que te condiciona, que no solo por la expulsión perdemos, pero es incondicionante, alguna lesión puntual también, entonces todas esas cosas se evalúan, y después lo que vos decís también nos hace estar fuertes, porque vemos cosas, ¿no? Vemos cosas que el equipo por momentos ilusiona, y esperemos que este último tramo se repitan más de esas cosas buenas que hemos visto, y que podamos encaminarnos a lograr objetivos, y que podamos estar nosotros con un tiempo prolongado para poder lograr cosas para el club también. Por eso las dudas acerca de la futilidad tanto de algunos jugadores como de la dirección técnica. Servicio con la zurda, buscando precisamente a Curabo, ¡que manda a centro! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! En la América, que juega contra Santos de la Comarca Lagunera. ¡Gol! 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 ¡Gol!